Bueno, lo que ha ocurrido que el día 5 de enero, la entidad regulatoria que es el ANMAD realizó la aprobación de cuatro autotest o test de autoevaluación de cuatro laboratorios que son ABOT, ROCHE, BIAN y BINERS. Esto fue el primer paso, lo primero que ha ocurrido y eso fue el día 5 de enero. De ahí en más debemos esperar. Primero, la logística de ingreso al país de estos autotests, porque son test importados, y luego la logística de distribución, lo cual llevará un tiempo, que estimamos será fines de enero, con lo cual aún no hay disponibilidad de estos test aprobados por el ANMAD. Pero además de eso, tener en cuenta que estos autotests son test que dan resultados orientativos, pero al día de la fecha aún no se ha expedido la autoridad sanitaria, o sea, que debemos aguardar la reglamentación de la autoridad sanitaria en cuanto a la dispensa y en cuanto a la operatoria de cómo vamos a informar los resultados de estos test. Porque en realidad ha habido muchas reuniones de la parte del Ministerio de Salud, de Nación, junto a las entidades nacionales, representantes de farmacias, donde se evaluó no solamente la dispensa, sino cómo se puede hacer claramente la operatoria de registro, porque la verdad que son muy importantes los datos sanitarios. Entonces, lo que tenemos que decir a la población, que en el día de hoy, los test no están disponibles en farmacias, que eso va a llevar un tiempo, y también va a llevar un tiempo, que se expida la autoridad sanitaria, tanto nacional, pero también la autoridad sanitaria provincial, en cuanto a la autorización de dispensa y a la operatoria de información. En cuanto a precios, tampoco tenemos el precio que van a tener estos autotests, lo que sí se sabe que va a ser como los medicamentos, que va a tener el mismo precio en todo el país. Pero en realidad, certeza sobre el costo de estos autotests no hay. Dicen que van a rondar los 2.000, 2.500 pesos, pero bueno, de igual manera que aún no tenemos disponibilidad, que no han ingresado, de igual manera tengo que decir que no hay certezas en cuanto a lo que van a costar. Por lo tanto, tampoco puede haber certeza sobre diálogos con obras sociales, lo que puede llegar a cubrirlo. Claramente, eso será decisión de cada obra social, el cubrirlo o no. También eso está en otro sector, tampoco puedo dar información al respecto. Es como tantos otros autotests que se dispensan en farmacias, donde el mismo paciente toma la muestra, estos tests miden antígenos, los resultados son rápidos, algunos son con hisopados nasal y otros con saliva, de estos cuatro que se han aprobado. Y bueno, el mismo paciente toma la muestra y lee el resultado. Bien, ¿hay algún porcentaje ya de lo que puede brindar de eficacia? Tienen una alta eficacia, por eso que han sido aprobados por la entidad regulatoria que es el ANMAT. Estos autotests, imagino que la gente lo realizará en el momento que tenga que concurrir a alguna reunión, que tenga que tener algún contacto con alguna familia, y lo que haría es descomprimir un poco lo tan cargado que está el sistema sanitario en cuanto a estos tests. También hay que saber en el momento que hay que hacerlo, porque si se hace al comienzo de los síntomas, allá muy al final, cuando la carga viral es baja, los resultados no van a ser los esperados. Será todo un aprendizaje.